Blanchef Acerca está Maradona Tarantini La hizo bien Stravskopf Solo Passarella Más libre está Galván ahí Gallego Passarella Tarantini Acaba Yonchef Maradona Marcando Nicoló Hubo falta Indicación de Lustó Tarantini Galván Cerca está Gallego en el medio Al pelotazo Atención sale el arquero Filiol Gol, remate Gol Gol De la selección De Bulgaria Había salido Filiol Fue el contraataque 1 a 0 El encuentro ahora Aquí está Dautor Y van a ver ustedes Cómo se produce Passarella juega mal Por la ley de Ropay Independientemente Porque uno estuviera Observando la maniobra Se adelanta Ollín queda enganchado Maradona Va picando Ramón Díaz Ahí va el pelotazo Va llegando Díaz Atención Díaz Va que impedir el pelotazo Gol ¡Argentina! 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 ¡Argentina 1! ¡Bulgaria 1! ¡Díaz! Allí la para Díaz Se engancha hacia adentro Y se anima a pegarle con derecha Un arquero que salía casi a tapar Cruzando el cuerpo No puede desviar esa pelota Un muy buen pase de Maradona Como vemos Una pelota que va en comba Díaz que pone el muslo Engancha para el otro lado Y cuando el arquero iba sobre su izquierda Él le pone la pelota por arriba De las piernas Sobre el otro costado Más rápidamente por la entrega de la pelota Porque aquí pegó la mano Pero si pegan las rodillas Contra el ataque del adversario Sale Pasarela, ¿eh? Ahí va Pasarela le pegó ¡Gol! De la selección Argentina ¡Argentina! ¡Pasarela! ¡Argentina 2! ¡Bulgaria 1! ¡Pasarela! Señores Y esto es estar en el partido Una barrera que se estaba formando Con tres hombres Un arquero sorprendido Ante el zurdazo violento De Pasarela Una pelota que no se levanta Le pasa por debajo del cuerpo Al arquero Allí podemos ver Por debajo de las manos Más que del cuerpo Porque no llega a tiempo Pero sucede que Pasarela Sorprendió A una barrera Que no pensaba Que el jugador Le iba a pegar tan rápidamente Y a un arquero Que estaba más preocupado Y a un arco de pierna